Esta nueva innovación tecnológica, que si bien estaba en el marco del contrato de la nueva concesión del servicio público de transporte pasajero, es una innovación importante y es un aporte importante también para los usuarios del servicio, para facilitar el transporte, facilitar no tener que estar pendiente permanentemente de las monedas y todos estos inconvenientes que se nos produciría, y por otra parte, de tener un registro bien permanente, activo, de la cantidad de pasajes que se están vendiendo permanentemente, incluso hasta, en muchos casos, de la identidad de Filipián. Digamos, esto también es importante, importante tanto para el concesionario, que de esta manera también tiene un registro de sus ingresos, sino para aquellos que damos la concesión, que también tenemos más precisamente cuántos son los viajeros y los viajantes. Creo que es un aporte importante para el mejoramiento del servicio. Cuando empezamos el servicio, se le debe de arrancar con la tarjeta. Ese mismo día que empezamos, vimos que con descontrol, que tuvimos otra cosa muy importante que se acomodaran en la tarjeta, que fue el tema de recorridos de la... Bueno, nos metimos de cabeza en eso, dijimos la cajita, puedo esperar un brechito. Después empezamos a ver los números reales y también dijimos, no podemos aplicar a los participadores y todavía no tenemos números exactos para cerrarlo de la tarjeta. Cuando se terminó, cuando se cerró la tarjeta, hicimos aplicar a la tarjeta y salió el tema de la tarjeta. Para mí hoy es un día importantísimo porque así como lo esperaba la gente, lo esperaba yo también. Era algo que no podía cerrar. Y bueno, por fin se nos dio, podemos presentar la tarjeta. Y bueno, esperamos que vayan a sacar lo antes posible, ¿no? Los beneficios que tienen con la tarjeta, primero es lo que hablamos, que al no tener saldo, la pueden usar dos viajes. Por caso de emergencia, o sea, si tienen que salir, tienen saldo, digamos. Eso, al viajar, cuando van a recargar, se les descuenta en la recarga. Después el otro beneficio que tienen es lo que decían de la recarga de 130, que se hace una bonificación del 10%. ¿Cómo para empezar? Más adelante vemos que podemos seguir haciendo porque con la tarjeta podemos hacer muchísimas cosas. La primera tarjeta es gratuita, otro de los beneficios. Ya al perderla, extraviarla, lo que sea, al sacar la segunda tarjeta, sí tiene que abonar 25 pesos por el hecho de que tienen un costo, ¿no? Está la tarjeta, la universitaria, la secundaria, discapacitados, jubilados y la común, para cualquier usuario, digamos. Más que nada por la seguridad de todos también, ¿no? Porque el otro día, sin ir más lejos, tuvimos lo de un robo a uno de los choferes. Y la idea es que ellos no manejen plata, o sea, y si lo manejan, que sea lo mínimo. Y bueno, después la comodidad, porque tenemos los benditos 10 centavos, que es un problema tanto para los usuarios como para nosotros también. Y bueno, yo creo que con la tarjeta lo solucionás. Va la persona al punto de recarga, hace su recarga y al subirse al colectivo lo único que hace es decir el destino y se le hace el descuento, o sea, no... Y le larga su ticket. Tenemos otra unidad nueva que la trajimos ahora en abril de este año, y bueno, porque vemos que hace falta, vemos que los colectivos van llenos, o sea, queremos brindar servicios. De a poquito vamos a ir haciendo... Vemos que todavía, inclusive trayendo la unidad nueva, van llenos en las horas pico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como para ir alivianando de a poquito, porque obviamente un colectivo tiene su costo. Desde que arrancamos hasta hoy, ya notamos que hay una diferencia. Nos están pidiendo frecuencias nuevas todo el tiempo, vemos si realmente se puede o no se puede. Gracias a Dios hemos podido agregar frecuencias. Entonces ahí de a poquito vas trabajando con la gente y ellos también están, digamos, se quedan tranquilos porque saben que pueden contar con el servicio.